Gracias. Gracias, profesora de Derecho Penal, y esperemos que os guste su presentación de delitos en Internet, y tenemos a César Lorenzana, capital del grupo de delitos telemáticos de la Guarda Civil, que ya vino el año pasado y algunos le conocéis, y veremos a ver qué tal. Así que os animo, por favor, a iros pensando preguntas mientras estéis escuchando, y a firmar la hoja de firmas, tanto los del ciclo de conferencias como los alumnos de ELP, ¿vale? Las tenéis aquí delante. Venga, pues muchas gracias. Gracias. Bueno, pues buenos días a todos. Muchísimas gracias por estar aquí. Yo estoy especialmente contenta por venir a esta facultad y concretamente en este marco, en este ciclo de conferencias ética, legislación y profesión. Yo, como ha dicho Samer, soy profesora de Derecho Penal en la Universidad Autónoma de Barcelona, y allí me encargo de asignaturas de contenido jurídico, porque esa es mi formación. Soy profesora de Derecho Penal, como les digo, y me encargo de estas asignaturas de contenido jurídico, pero desde hace siete años me encargo también de la docencia de una asignatura de contenido técnico informático, mejor dicho, una asignatura de contenido jurídico en un marco técnico, y en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de la Facultad de la Universidad Autónoma, en la Facultad de la Universidad Autónoma 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 de la Universidad de Madrid. en la que trato de, un poco, reflexionar y aproximar a los alumnos de ingeniería sobre algunas cuestiones vinculadas al mundo del derecho. Eso hace que, para mí sea, pues, una especial satisfacción y, bueno, un honor estar aquí para abordar estas cuestiones. Nos dijeron Sara y Samer, los organizadores, que en principio el formato iba a ser una mesa redonda y que por lo tanto preparásemos una presentación inicial en torno a los 25 o 30 minutos y que después ustedes serían los protagonistas y los encargados de preguntarnos y de solventar todas estas cuestiones que deben ustedes tener. Así que yo voy a hacer esto en un tiempo limitado, que son estos 25 o 30 minutos o quizá menos, voy a tratar de hacerles algunas reflexiones generales sobre Internet, sobre todos los retos que ha planteado Internet en el ámbito jurídico y cómo ha respondido el derecho a estos nuevos retos. Y después, en el bien entendido que después serán ustedes los que nos pregunten por cuestiones específicas o por problemas puntuales que surgen diariamente en muchísimos temas y en muchísimos ámbitos. Bien, yo les voy a hablar, como les decía anteriormente, en este tiempo limitado, de estas tres cuestiones que en realidad es solo uno, que es Internet y el derecho. Bueno, pues como les decía, en estos minutos voy a tratar de darles una visión general sobre estas interacciones y esta implicación entre el derecho y la técnica, que es un poco como si ha iniciado esta conferencia, difícil, tortuosa, con distintas fases, como es, me imagino, iba a decir como es su relación con sus profesores, pero no porque sus profesores son los dos de perfil técnico. En el caso de la autónoma, yo di esta asignatura a ingenieros como ustedes, alumnos de ingeniería, yo con perfil jurídico, les explicaba antes a Sara y a Samer que la verdad es que esta relación que se establece entre los alumnos de ingeniería y un profesor de derecho, pues ha necesitado una cierta adaptación, porque supone, de alguna manera, introducir un elemento extraño para ellos, extraño en múltiples sentidos, extraño en cuanto al perfil del profesor, extraño en cuanto a lo que se explica, extraño en cuanto a cómo se explica, extraño en la forma de evaluar y, como les digo, ha necesitado una cierta fase, pues de, en primer lugar, de desconfianza, en segundo lugar, de interés y, finalmente, de satisfacción. Pues esto es un poco lo que ha ocurrido entre la técnica y el derecho. Entonces voy a tratar de darles esta visión general acerca de cómo ha ocurrido eso, qué particularidades plantea específicamente la delincuencia en Internet, la cibercriminalidad de la que se habla en estos momentos, el crimen en el ciberespacio y, por último, cómo ha respondido el derecho a esta situación y qué le falta todavía por hacer. Bien, lógicamente no tendría que arrancar en este punto de la conferencia, pues explicándoles qué es Internet, lo importante que es Internet, cómo funciona Internet, que es, pues, una obviedad, ¿no? Es como si llegase a mis alumnos de la Facultad de Derechos y les explicase, pues casi casi, ¿no?, cómo funciona el robo de gallinas. No necesito explicarles a ustedes, porque son ustedes la generación Internet, ¿no?, lo saben todo desde un principio, lo saben todo desde una perspectiva teórica y probablemente también desde una perspectiva práctica. Por tanto, no necesito, pues, insistir, ¿no?, en esta idea de cómo se ha implicado Internet en la vida de todos y en todas las facetas o en todos los aspectos, desde una perspectiva social, desde una perspectiva económica, desde una perspectiva profesional. Tienen ustedes aquí algunos datos, ¿no?, que ponen en manifiesto este uso masivo de Internet, ¿no?, esta profunda inmersión que hemos sufrido todos en Internet, ¿no?, en todas esas múltiples facetas. Tienen ustedes ahí unas estadísticas, ¿no?, del INE del año 2013, ¿no?, que ponen de manifiesto, pues, cómo la población inferior a 16 años, entre los ciudadanos entre 10 y 15 años, la evolución del año 2006 al año 2013, pues, fíjense cómo ha sido, ¿no?, en el año 2013 casi el 92% de los menores entre 10 y 15 años tienen conexión a Internet, la población adulta tiene menor conexión a Internet, pero fíjense también en la evolución, fíjense en la evolución de las redes sociales. En el primer periodo del año 2012, el 85% hacían uso de las redes sociales, y fíjense también en los datos, ¿no?, que hacen más referencia a una vertiente económica. El comercio en Internet. España es el quinto país europeo que genera más comercio en Internet, 15.000 millones de euros el año pasado, este año se calculaba que serían unos 17.000, y 200.000 paquetes diarios procedentes de cibertiendas. Por tanto, como ven ustedes, ¿no?, la inmersión personal, profesional y económica en Internet es evidente. ¿Esto qué ha generado? Bueno, pues ha generado, por mucho que se diga y que suene a tópico, ha generado, pues, un nuevo mundo, una realidad virtual, un nuevo mundo virtual, un nuevo mundo digital que coexiste y convive con la realidad analógica o con el mundo analógico. Y en este mundo digital ha ocurrido lo mismo que ocurre en el mundo analógico. En el mundo digital, por supuesto, ¿no?, y prueba de ello es este crecimiento exponencial que ha tenido está lleno de múltiples ventajas, ¿no? Todos somos, de alguna manera, atrapados, y es para nosotros irresistible, pues, disfrutar de todas las ventajas que ofrece Internet y las redes, ¿no?, la inmediatez, la interacción, etcétera, etcétera. Pero, lógicamente, también tiene, pues, una vertiente B, por decirlo de alguna forma. También han surgido, ¿no?, igual que han surgido fuera de Internet, pues, un conjunto de riesgos. Riesgos de muy distinto tenor. Riesgos que harían referencia única y exclusivamente, pues, la vertiente personal, ¿no?, el uso abusivo o adictivo de Internet, ¿no?, esto que suena a obviedad y que todos teníamos un conocimiento intuitivo, ¿no?, de esta adicción que generan, pues, Internet y las redes sociales. Lo dijo el año pasado con un rigor y un tono serio, ¿no?, que los caracteriza, lo dijo el MIT, en un estudio sobre una muestra, pues, representativa, ¿no?, de 35.000 estudiantes, como las… ojo, ¿no?, porque las nuevas tecnologías generaban adicción. Riesgos, ¿no?, que son también preocupantes, pero que deben ser, de alguna manera, combatidos no desde una reacción estatal, sino por parte de los propios usuarios, con cargo a la iniciativa privada, como, por ejemplo, puede ser el acceso a contenidos inapropiados, como podrían ser, pues, contenidos violentos, contenidos de pornografía de adultos, etcétera. Es decir, se trata de riesgos, en este caso, que, insisto, son o representan o pueden representar un contenido nocivo, pero que depende de estándares culturales, que varían en función de múltiples parámetros, que varían en función de la edad de quien recibe esa comunicación, que varían en función de dónde se emiten esos contenidos, que varían, como les digo, en función de una serie de parámetros, y que eso es lo que determina que deban ser combatidos, pues, por los propios usuarios, o en el caso, por ejemplo, de los menores, por quienes tienen asignada, pues, la educación de esos menores. Y luego, también, ¿no?, han aparecido otro conjunto de riesgos que, en este caso, sí que representan, pues, quizá un mayor peligro y, por lo tanto, demandan la intervención del Estado con distintos tipos de respuestas, ¿no?, como podría ser, pues, el uso ilícito de contenidos, ¿no?, por ejemplo, contenidos protegidos por derechos de autor, riesgos técnicos, riesgos que se proyectan sobre el patrimonio, amenazas, por supuesto, a la privacidad o la intimidad, amenazas, por supuesto, a los menores desde distintas perspectivas, etcétera, etcétera. Es decir, riesgos que, en este caso, pues, serían, formarían parte de ese escenario delictivo, ¿no?, al que llamamos cibercrimen. Bueno, por darles una visión global, ¿no?, respecto de qué representan estos riesgos ya ceñidos, ¿no?, a esos riesgos más graves a los que denominamos cibercrimen, que vinculamos a conductas delictivas, ¿no?, por darles una visión sobre qué peso tiene el cibercrimen, es decir, todos ustedes, ¿no?, pues, intuitivamente, por las noticias que oyen y por las experiencias que tienen, pueden hacerse una idea de que, efectivamente, en estos momentos, pues, el cibercrimen está en boca de todos, ¿no?, y solo hace falta abrir un periódico o acceder a cualquier medio de comunicación para que aparezcan múltiples noticias de cibercrimen. Pero, soportado en estadísticas, ¿qué peso tiene este ámbito delincuencial, ¿no?, mundialmente? Bueno, pues, tienen ustedes ahí unos datos extraídos de un informe de Naciones Unidas, del año 2013, en el que se hace una comparativa con otro delito, ¿no?, que no pertenece al mundo digital, que pertenece a los primeros delitos, ¿no?, que fueron aprobados por los códigos, los delitos contra bienes jurídicos físicos menoscabables, ¿no?, como es la vida. Se ha comparado el cibercrimen con los homicidios. Y fíjense ustedes, ¿no?, calculado en base 100, fíjense ustedes cuál es la evolución entre uno y otro. Afortunadamente, el homicidio, desde el año 2005 al año 2012, afortunadamente, como les digo, ha permanecido invariable. Y, en cambio, el cibercrimen se ha multiplicado por siete. Eso les da una idea de cuál es la progresión, cuál es el impacto y cuál es, como les digo, ¿no?, la incidencia de este conjunto de delitos, ¿no?, que denominamos con carácter genérico cibercrimen. ¿Y cuál es el impacto económico? Bueno, pues el impacto económico, en términos de riqueza mundial, es ya, según este estudio, está más o menos al mismo nivel que en el narcotráfico y según otros estudios, ¿no?, porque lo cierto es que uno de los hándicaps, como les diré después de este sector delincuencial, es que es un sector delincuencial con una cifra negra o una cifra oscura muy elevada, porque es difícil disponer de información certera sobre el cibercrimen, ¿no?, por múltiples motivos que ya les explicaré, pero sí que tenemos algunos estudios, seguramente interesados por parte de empresas de seguridad, ¿no?, que sobre representan los incidentes, pero es lo que tenemos y con eso nos tenemos que manejar. Como les digo, muchos estudios señalan ya que el cibercrimen es el ámbito delincuencial que más pérdidas económicas provoca, que más daños económicos provoca, por supuesto, por encima, ¿no?, de otros sectores como el narcotráfico, que es ahora había ocupado siempre, ¿no?, el primer lugar en producción de daños económicos. Es decir, las pérdidas que genera el cibercrimen se llevan, ¿no?, consigo, pues, entre el 15 y el 20 por ciento del valor creado en Internet. Y esto se estima que, pues, ocasiona para el coste global, como les digo, ¿no?, económico mundial, pues, 400.000 millones de dólares. Esto por ceñirnos a la esfera económica. Podríamos hablar de qué incidencia y qué impacto tiene el cibercrimen en otros sentidos, en términos de víctimas, en términos de atentados contra bienes jurídicos, como les decía anteriormente, vinculados a derechos de la personalidad, etcétera, etcétera. Bien, frente a este panorama que les he expuesto muy rápidamente, ¿no?, y muy genéricamente, ¿cómo ha reaccionado el derecho? ¿Cómo se enfrenta el derecho, ¿no?, a este ámbito delincuencial, que, por una parte, arranca de una situación generalizada, ¿no?, que es esa inmersión de Internet en la vida de todos y que, además, ha crecido exponencialmente y que genera, pues, muchísimo impacto en términos económicos y en términos personales. Bueno, pues, yo les voy a tratar de explicar, ¿no?, a lo largo de estos minutos cómo ha respondido el derecho, pero ya les anticipo una cuestión, y es que el derecho ha respondido con desfase. El derecho ha respondido tarde con desfase. Ojo, con desfase como todos, con desfase también como ustedes y con desfase como nosotros. ¿Por qué? Bueno, pues, porque Internet presenta una particularidad y es que esa sencillez, esa rapidez, esa intuición con la que uno, ¿no?, se deja atrapar y engullir por Internet, ¿no?, por todas esas ventajas completamente distintas, ¿no?, a las de otros medios técnicos que presenta, esa celeridad, como les digo, ¿no?, y esa rapidez y esa facilidad no ha ido acompasada de la misma asunción o toma de conciencia de lo que comporta eso que intuitiva y rápidamente utilizamos a diario, ¿no? Todos ustedes, ¿no?, Internet, ya saben que, para la gente de mi generación, bueno, nos comunicamos a través de Internet, lo utilizamos para retomar el contacto con otros, pero todos ustedes, ¿no?, dicen los estudios que no es que se comuniquen a veces por Internet y a veces a través de los móviles, es que solo se comunican, solo utilizan los móviles para comunicarse a través de las herramientas Internet, no para hablar, ¿no? Dicen los estudios que ustedes ya no utilizan el móvil apenas para hablar y dicen los estudios que ustedes, claro, pues, utilizan, ¿no?, esto no para mantener el contacto con gente a la que conocieron en la realidad física, sino para crear su propia realidad física en Internet, que es la realidad virtual, para conocer gente, para establecer contactos, etcétera, etcétera. Por tanto, como les digo, esas herramientas y ese uso de Internet no ha ido acompasado o no ha ido acompañado de una toma de conciencia de lo que eso implica, de las repercusiones que eso implica, de las diferencias que eso presenta respecto de la vida analógica, por decirlo de alguna manera. Es decir, como les digo, pues todos ustedes me imagino, ¿no?, que tienen redes sociales, que en las redes sociales, pues, hacen de todo. Me imagino que, pues, algunos de ustedes estarán ya preparando su perfil profesional, utilizan las redes sociales para comunicarse, utilizan las redes sociales para protestar, seguro que utilizan las redes sociales para insultarse, utilizan las redes sociales para desinhibirse, para protestar, para mostrar su descontento, me imagino que utilizan motores de búsqueda, pues eso, para buscar y dejan ahí, pues, en cierta forma, sus gustos, sus aficiones, sus inquietudes, etcétera, etcétera. Comparten todo lo que les gusta, lo que les disgusta. En definitiva, todos ustedes que hacen esto de una manera intuitiva y muy sencilla, quizá no son tan conscientes de todas las transformaciones y de todas las diferencias que eso presenta. Porque, claro, no es lo mismo que ustedes ahora monten en cólera, porque resulta que mi conferencia es un rollo, no les interesa nada, hablo muy rápido, encima nos hemos empezado tarde y estoy robándole tiempo al señor César Lorenzana, no es lo mismo que ustedes lo digan uno a otro, que incluso salgan de aquí y lo comenten ahí, en ese escenario, a que lo cuelguen en una red social. No es lo mismo. No es lo mismo que ustedes le comenten al de al lado, pues, mira, yo estoy interesada en estos momentos, no lo sé, en el cine porno. Pues no es lo mismo que se lo digan al de al lado, que lo busquen en Google, cine porno. No es lo mismo. Y como este ejemplo podríamos poner 5.000. Y esa toma de conciencia de que esta realidad internet que es tan fácil y tan sugerente y tan atractiva y tan sencilla, que comporta, en definitiva, un conjunto de cambios y de transformaciones y que ha convulsionado, de alguna manera, en nuestra forma de afrontar eso, esa falta de toma de conciencia, como les digo, acompasada a lo que hacen, es lo que ha motivado, como les digo, que el derecho haya llegado tarde. Es que todos hemos llegado tarde, de alguna manera, y se ha acusado ese destiempo y ese desfase. Y esta es la idea con la que quería, ¿no?, arrancar en esta primera parte, ¿no?, al intentar explicarles un poco que esas interrelaciones entre el derecho e internet son complejas y no son tan sencillas, ¿no?, como en un principio parecen. Bien, a esta inicial o incipiente complejidad que he tratado de trasladarles, en el sentido de que se produce ese desfase entre lo que uno hace y las consecuencias que eso tiene, y la toma de conciencia de lo que eso implica, añadan ustedes, pues, todas las particularidades criminológicas, ¿no?, que el cibercrimen plantea, particularidades criminológicas que nada tienen que ver o que poco tienen que ver con las particularidades criminológicas de la delincuencia convencional, no a través de internet. Miren, yo aquí, como les digo, ¿no?, llevo ya 12 minutos, no puedo explicarles, ¿no?, porque esto sería, bueno, pues, un curso, ¿no?, el ciberespacio, el cibercrimen, ¿no?, la criminología del cibercrimen, no puedo explicarles, ¿no?, todas estas particularidades. Yo he elegido aquellas que me parecía que de una manera, ¿no?, rápida les podían a ustedes, pues, de alguna manera, ¿no?, poner de manifiesto, pues, qué distintas son las cosas en internet a los ojos del derecho, ¿no?, para que entiendan ustedes que, efectivamente, yo soy la primera que, he empezado la conferencia diciéndoles, mire, es reconfortante que no solo el derecho funcione tarde y mal, sino también la técnica, porque los juristas somos los primeros, ¿no?, que reconocemos que las cosas, ostras, se han hecho tarde y encima no se están haciendo del todo bien, pero es que internet ha sido una revolución para el mundo del derecho y lo sigue siendo y lo será durante mucho tiempo. De esas particularidades, como les digo, yo he seleccionado aquellas que, de alguna manera, me ha parecido que les podían transmitir a ustedes rápidamente esta percepción, ¿no?, que todo es complicado y que hay que, pues, remangarse e encar codos, de alguna manera. Internet permite, ¿no?, como todos ustedes saben, pues, la comisión de delitos de manera remota, a distancia, multiplicando los efectos en cuanto al número de víctimas, en cuanto al número de territorios, se pueden llevar a cabo, además, de una manera anónima, eso genera sensación de impunidad, además, favorece la desinhibición digital. Claro, yo, si tengo que insultar a César cara a cara, ostras, se me va a hacer difícil, ¿eh?, cuesta arriba, ¿no?, me va a costar. Si tengo que insultarlo a través del teléfono... Vestido de uniforme. Vestido de uniforme ya sería completamente imposible. Aquí a mi lado me va a costar. Si lo llamo por teléfono, hombre, ¿no?, porque estoy molestísima, porque ya está bien, porque resulta que después él dice que no he tenido razón, en fin, por motivos varios, y lo tengo que insultar por teléfono, me costará un poco menos ya, ¿eh?, porque si a través del teléfono no lo tengo cara a cara, no siento esa presión, ¿no?, no está esta inmediatez cara a cara y tal. Lo insultaré un poco menos que cara a cara, pero si es a través de Internet, bueno, es que solo tengo que encender el ordenador y meter allí, introducir cuando yo quiera, además, porque hay una accesibilidad permanente, él ya lo leerá, no lo leerá, etcétera, etcétera. Es decir, esto, ¿no?, el anonimato ha favorecido la desinhibición digital. Además, este entorno hace que, bueno, tengamos menos percepción del daño. Hombre, si yo aquí lo insulto y veo que el hombre, no lo sé, se enfada, se levanta, tal cual, pues me sentiré, bueno, en cierta forma, un poco intimidada, igual freno y ya no digo nada más, pero si es a través de Internet, que no veo cómo reacciona, si le hace daño, si se lo toma risa, pues seguiré, seguiré, no lo sé, todo el tiempo que me apetezca. Y además, siendo muy fácil, porque, claro, ¿no?, los estudios dicen que al principio, en realidad, el perfil del internauta era solo que se correspondía al 1% de la comunidad experta, ustedes. Es decir, los que saben programar, qué tal, utilizan estos anglicismos, todos quedamos caos aquí en la silla porque no entendemos nada, ustedes. Pero los estudios criminológicos dicen ahora que todo esto se ha invertido, que el perfil es todos nosotros, es toda la comunidad, internauta profesional e internauta no profesional, la que tiene conocimientos y la que no, de distintas formas, lógicamente faltaría más, ustedes llevan a cabo ataques más sofisticados. Y nosotros utilizamos esas herramientas que crean ustedes, que nos permiten cometer delitos con muchísima facilidad, de una forma intuitiva, que podemos descargarlos de una forma incluso gratuita, a través de Internet, con un buen motor de búsqueda. Y eso, ¿no?, que nos permite irnos a la tienda de la esquina, comprar un programa, instalarlo y monitorizar, pues toda la actividad que se lleva a cabo en este ordenador, sin tener ningún conocimiento técnico, ha favorecido el incremento de estos delitos porque se ha ampliado el conjunto de posibles autores de estos delitos. Y eso, lógicamente, ha hecho también, ¿no?, que se incremente el perfil de las víctimas. Las víctimas en estos momentos son un target en movimiento. Es decir, ya no son solo grandes empresas que tengan sistemas de información, o la universidad, o el sector militar. No, cualquiera que tenga un ordenador, claro, no como una máquina de escribir, sino conectado a Internet, cualquiera, cualquiera. Eso también ha hecho que, como les digo, todo este ámbito delictivo crezca, crezca exponencialmente, sea en estos momentos, como les he dicho al principio, pues uno de los ámbitos que ha crecido más. Bien, a esas características, ¿no?, pues una segunda, yo se los voy a explicar tres, una segunda, ¿no?, la especial complejidad de este ámbito. Especial complejidad, ¿por qué? Bueno, respecto del anonimato, no voy a decirles a ustedes nada, porque son ustedes los que tienen que dar la clase a mí, ¿no?, de cuántas formas se puede lograr el anonimato a través de Internet, no solo ya con medios técnicos, de los que ustedes sabrán muchísimos, pero con medios casi, casi, pues, de ingeniería a la inversa social. Yéndome a un cibercafé, que de momento no están siendo objeto de regulación, no digo que tengan que serlo, pero lo que sí sé es que cuando yo voy a un hotel a pernoctar, tengo que dejarles mi DNI, porque si no, no me dejan pernoctar. En cambio, en los locutorios, etcétera, etcétera, no hay, de momento, regulación que obligue a identificar, ni digo que tenga a verla, pero que es una de las formas utilizadas para anonimizar y desdibujar el rastreo digital. Y hay otras muchas, ahora ya se han eliminado algunas que existían, ¿no?, las tarjetas prepago, etcétera, etcétera. Los terminales que hay, ¿no?, pues, en grandes centros de comunicación, en aeropuertos, estaciones de trenes, etcétera. Hace unos años, ¿no?, imagino que ustedes, no lo sé, igual ni habían nacido, pues, se podía pagar con dinero en efectivo, de tal forma que uno podía hacer desde allí lo que fuese y no era necesario de ninguna manera identificarse. Ahora ya muchos sitios piden, evidentemente, introducir una tarjeta de crédito para identificar. Claro, esto, ¿no?, después de lo que ha pasado estos días de atrás, pues, me imagino que irá a más todavía. Bien, a esa primera nota criminológica, ¿no?, que les he explicado, una, ustedes, pues, esto, la complejidad. La complejidad derivada de qué, bueno, pues, un poco de lo que les estoy diciendo, de la falta de indicadores seguros. Todos en la realidad analógica, más o menos, tenemos identificadores seguros, ¿no?, el DNI, la firma manuscrita, etcétera, etcétera. Bueno, en Internet no es tan fácil, ¿no?, la firma digital no está tan generalizada y, además, no tienen los mismos efectos. La suplantación de identidad en la realidad no es lo mismo que la suplantación de identidad en Internet y no tenemos los mismos hábitos en Internet que fuera de Internet. La indeterminación del ámbito geográfico, ¿no?, se dice que en estos momentos, pues, claro, Internet, ¿no?, los ámbitos geográficos se yuxtaponen. En Internet han desaparecido las barreras, las barreras físicas, las barreras temporales, o sea, ya no hace falta que yo decida atentar contra César aquí y ahora, no. En Internet yo puedo atentar contra muchos, no hace falta que sea uno, ahora o más tarde y a la vez. Y, por lo tanto, eso hace que, lógicamente, las oportunidades delictivas sean ilimitadas y sugerentes y atractivas. Hay múltiples jurisdicciones. Claro, ¿quién interviene en un servidor que no está aquí, pero que se crean, se introducen contenidos de alguien que sí los crea aquí, pero que se accede desde un tercer país? O sea, los conflictos jurisdiccionales son muchísimos y plantean auténticos quebraderos de cabeza para los juristas, ¿no?, sobre dónde se tienen que iniciar las investigaciones, dónde se tienen que enjuiciar. Y un gran hándicap que contribuye a esta complejidad del desconocimiento del problema. Yo, muchas veces, cuando hago alguna presentación sobre cibercrimen, coloco solo un iceberg, que no sé si lo habrá utilizado el señor Lorenzana, porque representa muy bien lo que es Internet, pero no es un mito. O sea, de Internet no se sabe nada. Es decir, de Internet se sabe muy poco. Yo les he dado antes unos datos y les podría dar más, pero es igual. Son solo la punta del iceberg de estas empresas que les digo que, además, son interesadas y sobre representan los incidentes, pero se sabe muy poco. ¿Y por qué? Ostras, por múltiples motivos. Primero, la víctima muchas veces ni siquiera conoce el hecho, ni siquiera sabe que está siendo víctima de un ciberdelito. Si yo le doy un empujón al señor Lorenzana y cae a mi lado, pues, lógicamente, ¿no?, y le causo lesiones porque, además, da la mala suerte de que se da con el pico de la tarima y sangra. Y, entonces, todo el mundo asustado llama aquí a la policía, ¿no?, a sus compañeros, de hecho, para que vengan a auxiliar y se levanta un atestado. Bueno, pues, aquí todo el mundo lo ha visto, todo el mundo lo sabe. Él lo ha percibido, pero, vamos, físicamente. Pero, claro, cuando se envía un virus, cuando se utiliza un programa rastreador, o sea, la víctima en muchas ocasiones, o sea, no sabe que está siendo víctima de un delito. La Bolsa de Nueva York tuvo cuatro años, un troyano que extraía las cotizaciones bursátiles. Cuatro. No cuatro días ni cuatro horas, cuatro años. Cuatro. Y les podría poner otros muchos ejemplos de empresas colombianas que licitaban servicios ofrecidos en Brasil y que, de repente, empezaron a perderlos. Y, después de tres años de pérdidas consecutivas de una licitación, contrataron a una empresa para que llevase a cabo un análisis. Y se dieron cuenta de que en el ordenador de la secretaria, que era la que transcribía en último lugar antes de enviar la licitación, la oferta, había también un troyano. Entonces, el primer inconveniente que hace que no sepamos muy bien cómo funciona este mundo es que la víctima muchas veces no detecta que está siendo víctima de un delito. A diferencia de lo que ocurre en la realidad analógica, en la no digital. Segundo, muchas veces, aunque lo detecte, no denuncia. ¿Y por qué no denuncia? Pues también por motivos muy distintos. Cuando la víctima es una persona física, no denuncia en ocasiones porque no sabe si aquello es delito. Ostras, me han enviado un virus y, como consecuencia, he perdido esto. Pero, ¿esto es delito? Hombre, pues es que no lo sé. Ahora, a ver si tengo algún amigo, abogado, tal. No sabe si es delito. No hay esa conciencia del ilícito que sí hay cuando vemos una violación, un tirón de bolso, uno de móvil. No tenemos esa cultura en materia de ilícitos informáticos, de cibercrímenes. Y luego, cuando en el mejor de los casos sabe que es delito, sinceramente, las víctimas no confían en que la Administración de Justicia vayan siempre a resolverle los problemas. Por muchos motivos. Por la lentitud, por tal, porque es difícil investigar, etcétera, etcétera. Y en el caso de las víctimas, personas jurídicas, pues no denuncian por no generar alarma entre su colectivo de clientes. O conocen ustedes muchas empresas que motu propio, es decir, ellas de oficio, reconozcan que han sufrido un ataque informático. Reconozcan que han sufrido un ataque y se han llevado datos de clientes o datos de tarjetas bancarias. Pues no, se sabe al final cuando no hay más remedio. Por temor a generar esa sensación de ineficacia. Que es por lo mismo que los Estados tampoco reportan entre ellos. ¿Y esto qué hace? Pues bueno, que no tengamos herramientas conceptuales unívocas. Es decir, que no sepamos cómo son los incidentes, que no nos pongamos de acuerdo en definirlos, que no haya taxonomías de los incidentes, que un ataque con un virus a un particular sea lo mismo que un ataque masivo a una determinada web, que un ataque a una infraestructura crítica. Y bueno, todo esto es un hándicap. ¿Por qué? Pues bueno, ¿no? Por lo que le decía el fundador de Hewlett Packard, ¿no? Porque lo que no se conoce no se puede medir. Y lo que no se puede medir no se puede gestionar. No se pueden idear estrategias certeras, estrategias eficaces de seguridad, si no se sabe a qué se enfrenta uno. Cinco minutos. Bueno, esto añadan... Robaré dos más. Añadan, última nota criminológica, ¿no? Bueno, pues que es un entorno muy vulnerable por también un cúmulo de factores. Es una realidad cambiante, ¿no? O sea, las amenazas son cada vez más frecuentes, diversas, peligrosas. Ustedes lo saben mejor que yo, ¿no? Dicen los estudios que se crean al año 22.000 nuevos virus y se modifican, porque parece ser que es más fácil modificar que crear 55.000, con lo cual, ¿no? Ya todos ustedes hablan de virus polimórficos y demás. Es decir, es una realidad cambiante. El homicidio hay ABC. O sea, ustedes pueden matar A, B y C. Poco más. Pero esto no es una realidad distinta. Es un fenómeno dinámico, mutante, que se contagia, que cambia. Se parece más a eso, a una enfermedad mutante, que no a una realidad convencional propia, ¿no?, de la criminalidad a la que estamos acostumbrados. Hay un flujo incontrolado de datos. Introducido un contenido en Internet, se pierde el control sobre él. Una alta dependencia de la tecnología. ¿Quién renuncia? Pero esta alta dependencia de la tecnología se veía acompañada de un uso desacomplejado de la víctima, en el que no hay conciencia de esos peligros. En el que no hay la misma conciencia que se tiene fuera de Internet. O es que ustedes no tienen mecanismos de alarma en el coche, en su casa, dejan la puerta abierta, van dando datos, o sea, se cruzan al primero que pasa por la calle, les piden datos y ustedes se lo dan. Seguro que no. Sin embargo, en Internet se hace. No solo por cuestiones técnicas, sino por ingeniería social, porque no tenemos esa conciencia del peligro. Y añadan a ustedes ese dinamismo y descontrol del que caracteriza Internet. Bueno, ¿y hacia dónde vamos? Pues vamos a más de lo mismo. Es decir, todas estas notas criminológicas que de forma apretada les he tratado de explicar irán a más, a más complejas, a más particularidades, a más diferencias, porque, bueno, pues los riesgos en Internet no han hecho nada más que empezar. ¿Hacia dónde van? Dicen las predicciones, pero hacia dónde vamos nosotros, ¿no? ¿Nosotros a dónde vamos? Pues eso, ¿no? A los entornos multiplataforma, los móviles, la comunicación, dar datos… A eso van las predicciones y los riesgos, ¿no? Sobre dispositivos móviles, servicios en la nube, amenazas sobre métodos de pago, utilización de las redes oscuras para compartir información, planificar ataques, comercializar productos robados, más filtraciones de datos, incremento de ataques dirigidos, además, a grandes empresas que son más rentables, y ahí tienen ustedes mencionadas tres en Target, le costó el puesto al consejero delegado que llevaba 35 años trabajando en la firma, porque se habían robado tarjetas bancarias, creo que eran 40.000 con datos de, hipotéticamente, 70.000 personas. Y, por supuesto, ataques mucho más destructivos con motivaciones políticas, no hace falta, todos tenemos en la cabeza algunas, ¿no? Dirigidas, fundamentalmente, a infraestructuras críticas. El sector más atacado en el año 2013 fue el energético. Bueno, frente a este panorama, ¿no?, ¿cómo ha respondido el derecho? Bueno, el derecho, ¿cómo ha respondido, no?, a este fenómeno oscuro, a esta sombra desconocido, cambiante, desconcertante, controvertido? Bueno, pues ya les he dicho antes, no me voy a alargar porque no tengo mucho tiempo. Pues la respuesta del derecho ha sido tardía. La respuesta del derecho al principio fue la negación, ¿no?, cuando a uno le dan una mala noticia. Fue la negación, no. Esto es una cosa de Internet, corresponde a los que utilizan Internet, que se autorregulen. Después, claro, se dieron cuenta que esto no podía ser y entonces intentó reaccionar desde lo que ya teníamos. Es decir, las herramientas que ya contienen los códigos penales de toda la vida. Se intentó decir, bueno, con esto ya nos apañamos, con esto ya nos manejamos. Claro, enseguida se detectó la necesidad porque aquello era como un traje, ¿no?, que se te ha quedado pequeño y que cuando intentas utilizarlo se rompen todas las costuras. No, no, no puede ser. Vamos a introducir reformas. Y se introdujeron reformas, pero con un déficit, que fueron reformas muy apegadas a lo que ya teníamos. Se reguló el delito de daños informáticos, pero se reguló, como se regulaban, los daños en cosa material, que no tienen nada que ver. Los daños en cosa material, lógicamente, para discernir los graves de los no graves, se establece una barrera que produzcan un perjuicio económico superior a 400 euros. Si es así, es delito de daño. Si no, es falta. Y se intentó regular los daños informáticos como si fueran eso, cuando no tienen nada que ver. Ni se protege lo mismo, ni siempre es necesario la producción de un perjuicio económico evaluable, ¿no? Claro, si en casa de Herrero Cuchillo de Palo y a mí me introducen un virus el día antes de defender mi tesis doctoral, después de cinco años de trabajo y resulta que no tengo copia, ostras, pues no lo sé. A partir de que hubiera muerto, no sé cómo aquello se podría evaluar económicamente y, sin embargo, el perjuicio era certero. Entonces, se intentó reaccionar con estas herramientas muy apegadas a la realidad tradicional. Pero, en resumen, podríamos decir que a día de hoy la situación, bueno, pues es mínimamente satisfactoria. Si tuviésemos que optar entre el clic verde o la cruz roja, le pondríamos un clic verde. Si tuviésemos que hacer el checklist, le pondríamos un clic verde. Con todas las matizaciones que les hago, con todos los déficits que les expongo, con todo lo que nos ha costado, con lo tarde que hemos llegado, pero estamos ahí. Más o menos respondemos a la problemática. Si tuviésemos que hacer un mapa, ¿no?, de riesgos penales, de ciberdelitos y seleccionásemos entre 10 y 12, ostras, pues España cumple al menos con 8 o 9. O sea que, muy mal, no estamos. No estamos, como en Honduras, que tienen dos. No, no estamos en esa situación. Y a ello hay que añadir, bueno, pues otras iniciativas legales, ¿no?, la especialización de las fuerzas y cuerpos de seguridad, creación de brigadas especializadas, ¿no?, formación, especialización de la fiscalía, etcétera. Bueno, pero, claro, ya les he dicho antes, ¿no?, que esto no ha hecho nada más que empezar. Estamos satisfechos ya con lo que tenemos, es decir, todo esto que nos ha costado este proceso de adaptación, este proceso, dos minutos, este proceso de adaptación, ¿es suficiente? No, pues no es suficiente, ¿no?, y esto, si quieren, podemos volver en la mesa redonda. No es suficiente, ¿por qué? Pues porque todas las cosas no están bien hechas, ¿no? ¿De qué se tiene que tomar conciencia? ¿Cómo debemos avanzar? ¿En qué sentido? ¿Cuál es la hoja de ruta? Hombre, la hoja de ruta sería, ¿no?, o consistiría en subsanar algunos déficits. El primero, hay que entender que la delincuencia en Internet es una delincuencia tecnificada, es decir, exige un esfuerzo de comprensión. O sea, el que legisla tiene, el que crea los delitos, tiene que saber que no es lo mismo datos que sistemas, porque si no, regulará mal el hacking o las conductas de acceso a un sistema, como se ha hecho en España. Y tiene que hacer este esfuerzo, tiene que pensar cómo se incauta hoy en día la información, llevándonos el PC como antiguamente, precintándolo y llevándolo, no, pues igual hay que, no lo sé, congelar un servidor virtual, porque ya nadie tiene la información aquí, todo el mundo la tiene en la nube. Hay que hacer un esfuerzo de comprensión de que es una historia nueva y que hay que pensar con otros ojos, hay que mirar con otros ojos y pensar con otras neuronas. Además, exige una regulación técnica, una regulación sin precipitación, es decir, hay que detectar que surge una necesidad, hay un nuevo interés social que tutelar y hay que pensar y hacer estudios. A ver, el grooming, queremos introducir el grooming. Bueno, pues vamos a ver cómo es el perfil de la víctima, cómo es el perfil del autor, cuál es la franja de edad que merece protección. Pero hay que hacerlo así, no porque resulta que aparece el caso Mariluz y entonces en fase de enmiendas ya el PP propone introducir el grooming. Que yo no cuestiono que se tenga que introducirlo, lo que cuestiono es la forma en que se hace, que se tiene que hacer con estudios, que es como se hacen las cosas serias, de impacto previos y de impacto posteriores. A ver, ¿eso que hemos introducido funciona? ¿Nos ha servido para que haya menos incidentes de ese tipo? ¿Sí o no? ¿Hay que modificarlo o no? ¿Hay que suprimirlo o no? Y luego hay que hacer las cosas pues respetando las reglas con las que nos manejamos en el derecho, ¿no? Que bueno, les podrán parecer a ustedes pues antiguas, tal, pero que bueno, es lo que tenemos. Es decir, una serie de principios. El derecho penal es última ratio, interviene al final, el derecho penal no educa, no se puede acudir al derecho penal en primer lugar, no hay que refugiarse en el derecho penal. Es decir, cuando surge un caso que causa alarma pública, no se puede pedir que aparezca un nuevo tipo penal, ¿no? Es decir, si aparece el caso de un niño que se suicida porque ha sufrido acoso escolar, no se puede pedir que de repente se introduzca el ciberacoso. Primero habrá que ver, bueno, ¿esto ya lo tenemos o no lo tenemos? ¿Se puede perseguir a través de las herramientas que tenemos? ¿Sí o no? El sexting. No puede ser que aparezcan determinados casos de sexting y ya se proponga, ¿no? Como ahora se ha propuesto por parte del llamado Código Gallardón, ahora ya no sabremos cómo llamarlo, ¿no? La reforma del Código Penal, que se introduzca este delito. Pero, bueno, primero habrá que ver, ¿no?, en qué consiste, si hay necesidad, si se puede hacer de otras formas, si hay que educar a los menores, sobre que tienen que pensar las cosas dos veces antes de apretar la tecla a un contenido, ¿no?, que ellos mismos han filmado de manera lícita, etcétera, etcétera. Y esto lo podríamos poner con muchos más ejemplos. Así que, dos minutos y termino. Y, además, ¿por qué? Bueno, porque Internet no es cualquier cosa. Claro, Internet es un medio, ya les he dicho antes, no particular. Les he colgado aquí esta resolución de Naciones Unidas, no porque las resoluciones de Naciones Unidas, pues, bueno, no sean el Bade Mecum y el Santa Santorum, porque ya saben ustedes que hay determinados países, el acceso a los medios de información. Y, además, deben tener ustedes en cuenta esto en cualquier situación, ante cualquier cosa que les ocurra. Esto por mencionar la libertad de expresión, hay otros derechos, la libertad del secreto de las comunicaciones, etcétera, etcétera. En resumen, ¿cuál es el paradigma de solución? Bueno, el paradigma de solución no lo tenemos, pero, desde luego, pasa, en mi opinión, por dos vías. Una, la que les he intentado explicar cómo se tiene que responder localmente por parte de cada Estado. De esta forma que les he intentado explicar de manera rápida. Pero solo eso no basta, porque el cibercrimen no es un camino que se pueda emprender en solitario, ¿no? Porque ya saben ustedes que es un tipo de delincuencia transfronteriza. Hay que, bueno, adoptar acuerdos, acuerdos de colaboración con países, porque, si no, esto no irá a ningún sitio. No solo porque las conductas son transfronterizas, sino porque si cada país regula cosas distintas, no podrán perseguirse los ilícitos, investigarse, descubrirse, etcétera, etcétera, ¿no? Hay que pensar localmente y actuar localmente. Este es un mapa que quería enseñarles, lo voy a saltar, si quieren ya les enseñaré luego, ¿no? Sobre los instrumentos regionales e internacionales que hay en estos momentos, ¿no? Hay una zona que claramente corre el peligro de convertirse en un paraíso informático, que es Sudamérica y Centroamérica, ¿eh? Con todos los riesgos que eso comporta, pues, pérdidas económicas, de reputación para el país, etcétera, etcétera. Y pérdida, ¿no?, para la propia credibilidad del Estado. ¿Y es suficiente con la respuesta del derecho penal frente al cibercrimen? Pues no, pero el derecho penal, depende, si ustedes me dicen, ¿sirve para reprimir? Hombre, sí, para reprimir sí sirve, ¿eh? Pero para prevenir, no. Para prevenir, no. Para prevenir hay otras muchas estrategias. La primera, adoptar una clara estrategia de seguridad nacional frente al cibercrimen, de ciberseguridad. Y en esa estrategia hay muchas patas, muchas. Y una de ellas, muy importante, son ustedes. Ustedes tienen que asumir el riesgo y el compromiso de pensar en la técnica, no solo en términos de usabilidad, no solo en términos de utilidad, sino en términos también de seguridad, de contribuir a la seguridad. No sé cómo se hace, pero si las contraseñas alfanuméricas no nos ayudan, pues ustedes tienen que pensar en otras, para proteger la intimidad. Pero hay una parte que también les compete a ustedes. Hoy en día, comentábamos antes con Sara, ya no es posible abordar estos temas solo, desde una perspectiva. Los equipos son todos interdisciplinares, en todos hay técnicos y juristas. Y no nos dan un solo proyecto de investigación si no hay técnicos. Porque ya se sabe que solo el derecho no va a ningún sitio, y solo los técnicos tampoco. Y otras muchas vías, ¿no? Educación. Antes de introducir el sexting hay que educar a la población, hay que invertir, hay que formar, etcétera, etcétera. Bien, con esto cierro. Les pido disculpas por el retraso, y si hay alguna cuestión, pues ya la retomaremos en la mesa redonda. Bueno, mientras yo preparo mi ladrillo, dar las gracias a María y a Sara por la invitación, por dejarme repetir otro año más. Os pido disculpas porque, bueno, yo tengo unos festejos navideños un poco ajetreados, no sé vosotros. Y este es el momento en que uno se da cuenta que está mayor, voy a la garganta, no aguanta estas cosas y más, con lo cual ando un poco fastidiadete de la voz. Así que, bueno, tomadas, intentaré pegarme bien al micro, que se me haga bien, y demás. Bueno, respecto al título de la mesa redonda de derechos y libertades en Internet, en la Unión Europea y demás, es un tema bonito para discutir, es interesante, pero es bastante acertado, sobre todo viendo lo que está pasando en estas últimas semanas. El problema que tiene este debate es que, como la gran mayoría, está lleno de mitos, de clichés, de leyendas, de creencias populares, que no lo que hacen es emponzoñar esa discusión. Y no lo que hacen son enfrentar posiciones que para nada están enfrentadas y hace que el que es ajeno a este debate, el que lo está viendo desde fuera, realmente no se entere en nada. Bueno, otros, como soy de letras, imagino que ya se ha dado claro cómo va todo el tema de la regulación penal, los movimientos que hacen las organizaciones internacionales y todo esto para intentar regularlo de Internet. Así que no voy a entrar a ello, pero imagino que lo tenéis clarísimo todos. Pero sí quisiera tratar un poco de romper esos mitos y esas leyendas, más que nada para ayudaros a comprender realmente qué es lo que está pasando y cuál es la discusión que hay detrás de todo esto. Porque no se trata de cercenar libertades para tener más seguridad, no se trata de eliminar derechos para que vivamos más tranquilos, no. Se trata de otras cosas y se trata de otras cosas que normalmente no se discuten tan claramente. Se trata, bueno, pues de llegar a un pacto, a un acuerdo en el que podamos vivir tranquilos, nos respetemos los unos a los otros. Cuando alguien tenga un incidente, pues se puede investigar, se puede ver quién es el culpable o no. Se puede responsabilizar a una persona o no. Se le puede dar una reparación social o no. Depende de lo que quiera la gente y lo que quiera la ciudadanía. Como decía, uno de los principales mitos o falsas leyendas que circula por ahí es esta. Hay mucha gente que no conoce nuestro trabajo realmente y, bueno, pues piensa que somos algo parecido a esto. Yo no sé si soy lecto desde el jueves o no, yo lo soy. Algunos sonaron a la viñeta, o ya la puse el año pasado, pero es que no me resisto a ponerla, porque a mí me encanta. Es una caricatura que hicieron hace unos año y medio, más o menos, sobre lo que es la iniciativa de delitos telemáticos de la Guardia Civil. Que al final, pues ya veis, tricornio, parche en el ojo, bigote, pistola, y si ahora no funciona, reseteamos a nuestra manera. Estos no son los grandes mitos que hay, no. Al final, la Guardia Civil no tiene ni idea. La gente mayor, nada, policía, ni puñetera idea que tiene lo que es Internet. Estos tíos no son de tecnología, estos solo quieren quitarnos la libertad, solo quieren perseguirnos, quieren censurarnos y demás. Mentira. No somos esos que veis ahí. Por el contrario, hay otra gente que piensa que somos esto. Tampoco. Otro cliché, otro mito que circula por ahí. No, es que el Guardia Civil estos títulos telemáticos son unos piratillas, esto es a la mínima que te descuidas, te meten un bicho, no te instales la aplicación que tienen para el iPhone que se te rastrea, te activan la cámara y demás. Mentira. Tampoco somos esto. Hay gente que se lo cree, de verdad, y sobre todo, cada uno es libre de alimentar su nivel de paranoia, de conspiración, pero ya os digo que es otro de los mitos y falsas leyendas que lo único que hacen es entorpecer este tipo de discusiones y la compresión de este fenómeno. Nosotros lo que somos es gente normal, que un día de lucidez o de locura decidió unirse a la Guardia Civil y, bueno, nos gustaba la tecnología, tuvimos la oportunidad de acabar en esta unidad y algo que nos dedicamos principalmente es a investigar delitos en Internet y, bueno, pues poco a poco a tratar de mantener cierto equilibrio entre la seguridad, la libertad, etcétera, etcétera. Siguiendo con esta cadena de mitos, leyendas y demás, otra de las cosas que hacemos no es esto, o sea, la Guardia Civil no está solo para buscar los 15 puntos de carne y demás, ¿vale? Como os he dicho, nuestra función principal es investigar y así fue desde el año 1996 que apareció la unidad hasta hace más o menos tres o cuatro años en el que de repente, pues, todo cambió porque las circunstancias en Internet cambiaron radicalmente, las amenazas empezaron a aparecer, otras nuevas, otras que no se habían visto, otros problemas que no se habían tratado y otras necesidades que tenía la sociedad y nosotros, con lo cual a día de hoy, pues, aparte de investigar, hacemos un montón de cosas más. Ahí tiene nuestra carta de servicios porque esto es técnicas marketineras que nos han dicho que se utilice y tal, pero viene muy bien para vender el producto y que a la gente genere confianza y estas cosas, pero, bueno, si alguno la quiere yo os la paso para que veáis la cantidad de tareas y de responsabilidad que tenemos encima a día de hoy que, como os digo, no suelo investigar. Todo esto, como os decía, es un debate interesante y demás, pero normalmente está alimentado por esto que veis ahí. Gente, si me piden es la expresión, gente tirándose mierda la una a la otra. Con el tú más, con el yo es que soy libre, es que tú eres un opresor, es que tú quieres cercenar mi libertad, es que no tienes derecho a... Y así todo el día. Y si veis los medios, veis las discusiones parlamentarias, veis listas de correo, veis foros, veis cada vez que se toca este tema, al final es esto, son dos personas tirándose mierda la una a la otra. Sin entrar a ver dónde está realmente el problema, ni de qué quieren discutir, ni de qué quieren hablar. Ejemplo claro, hacker, pirata informático. A tomar por culo, ya está. Porque lo ha dicho la RAI. Y a partir de ahora, cualquier discusión que haya sobre si la comunidad de hacker o la comunidad de seguridad debería tener representación o no, ya está, emponzoñada. Hombre, unos piratas informáticos no tienen representación. Emponzoñado. Podrías decir que está todo alimentado con un montón de clichés y de falsas leyendas, etcétera, etcétera. Independientemente de esa alegoría de que la gente discute y realmente no sabe lo que está basando detrás, todo este debate se fundamenta básicamente en cuatro pilares. Uno de ellos es la libertad. Allá cada uno como quiera entender esa libertad o el concepto que tenga de libertad. Otro es la seguridad, que al igual que pasa con los sistemas y los programas y cualquier aplicación, no existe el 100% de seguridad. Ni siquiera en el mundo físico no existe. Podéis salir ahora mismo a la calle a echar un cigarro y no estaréis exentos de que venga un tío conduciendo, se salta a la acera y os atropelle. Con lo cual no existe seguridad 100%. Y tratar de buscarla es una utopía, nunca la vamos a alcanzar. Otro de los temas clave en este tipo de debates es la privacidad. El derecho a la privacidad, lo que cada uno entiende por privacidad. Os puedo garantizar que el concepto que tenemos vosotros de privacidad no es el que tengo yo, no es el que tenían mis padres y mucho menos es el que tenía la generación de mis abuelos. Con lo cual, si nos ponemos a gente no de mi generación, de la anterior, de 40 a 50 años, a discutir esos temas de privacidad, de lo que está pasando hoy con vuestra generación de 20 a 30 años, seguramente no lleguéis a ningún acuerdo porque no entendéis lo mismo por privacidad. Vosotros no entendéis por privacidad el no poner tu ubicación en redes sociales, no decirle a todo el mundo lo que estás haciendo, no avisar lo que haces en cada momento. Es algo que forma parte de vuestra vida, de comunicarse con los demás, de hacer partícipe a todo el mundo de lo que yo estoy haciendo. Mis padres, si ya no quiero decir mis abuelos, no entienden eso. Para ellos es una aberración que yo esté diciendo dónde estoy, o que ponga un tuit diciendo lo que estoy haciendo, o incluso que le ponga una geolocalización al tuit. Ellos no lo entienden, es para ellos una aberración, no debería poderse hacer. Entonces, como os digo, es otra de las trabas que entorpece este tipo de debate. Y la última que aparece por ahí de vez en cuando, dependiendo del entorno y el foro en el que os mováis, pues es esto del control de la información, el control de los estados que nos quieren evitar que opinemos y que estemos informados y demás. Yo esa pata la saco de la ecuación, porque esto no se trata de controlar a nadie. Como os he dicho, no se trata de tener a todo el mundo bajo control. Se trata de que haya unos mínimos aceptables de seguridad, y que la seguridad conviva con los otros dos pilares que os decía, libertad y privacidad. Y para eso no queda otra que discutir y hablar y entender realmente de qué estamos hablando y no utilizar estos clichés y estas leyendas y estas cosas que son totalmente desajustadas a la realidad. Sigo con mi colección de clichés y otra de las cosas que se ve mucho por ahí es esto que veis aquí, el discurso del miedo. Yo hace tiempo, de las primeras veces que vine a la universidad, me planteé decir, bueno, pues voy a ir allí y les voy a contar lo que vemos día a día. La parte oscura de Internet, los problemas que hay, todo lo malo que puede pasar y demás. Y eso es lo que me planteo cada vez que vamos a dar alguna charla a niños o a padres o a instituciones o a organismos. Es decir, bueno, vamos a meterles miedo para que espabilen. Pero tampoco es así. No llega al punto de exagerar los informes, como decía Esther, porque de hecho mi percepción, y no sé si la vuestra o la de algunos que conoceréis, es que no se cuenta ni la mitad de las cosas que pasan. Las cifras que salen por ahí, los informes de incidentes, no reflejan la realidad, pero no porque estén exagerados, sino porque nadie cuenta absolutamente nada. Y os puedo garantizar que hay un montón de incidentes de los que nadie sabe nada y nadie reconoce nada. Pero como os digo, este discurso del miedo, que veréis que esta semana, la que viene, pues se va a utilizar mucho a raíz de esto que ha pasado en Francia, de los atentados y demás. Yo esta mañana veía en la radio y había gente que consideraba intolerable que a través de Internet se pudiese acceder a un vídeo donde explicaban cómo construir una bomba. Entonces, bueno, pues sí, se puede acceder a ese vídeo y otros mucho más, pero el problema no es Internet, no es que ese vídeo esté ahí. Son otros los problemas. Entonces, utilizar este discurso del miedo de, no, todo es malo, hay que censurar los vídeos estos, no lleva a ningún sitio. Lleva a lo que habéis visto en la diapositiva anterior, que es estar discutiendo uno a otro, gritándose, sin llegar a ningún entendimiento. Porque no es gusto o no, al final Internet es un reflejo de la sociedad. No de la sociedad que conocían mis padres o de la que conocían mis abuelos, de la sociedad actual, de lo que hay ahora mismo en la sociedad. Si a la gente en la sociedad no le importa compartir parte de su vida, ¿por qué vamos a poner límites? ¿Por qué vamos a evitar que lo hagan? Si la gente en la sociedad considera que no hay nada de malo en que unos insulten a los otros, ¿quiénes somos nosotros para decir que no se puede insultar? Pero el problema que tiene todo esto es que hay que saber exactamente hasta dónde llegan esos límites. Por ejemplo, libertad. ¿Vosotros qué entendéis por libertad? ¿Os consideráis libres? ¿Sí? ¿Hay alguien que no se considere libre? ¿Hay alguien que no se crea libre de insultar a los demás? ¿Sois libres de hacerlo, no? Aparentemente. Porque cuando hablamos de libertad, todo el mundo inmediatamente gira la vista. Bueno, yo es que digo, tengo derecho a hacer esto y soy libre para hacerlo otro. Pero no nos planteamos dónde llega vuestra libertad. ¿Sois libres en tanto en cuanto no entorpezquéis la libertad de los demás? ¿Sois libres de insultar a alguien en tanto en cuanto no le ofendáis o no le molestéis? ¿O él considere que no debéis insultarle? ¿Soy libre de probar una inyección SQL en un servidor? Sí, sí. En tanto en cuanto el administrador del servidor no quiera que no toques ahí. Y esto es una de las partes del debate que no se suele tocar. Es decir, sí, sí, todos somos libres, pero los demás son libres también. Mi libertad está entorpeciendo la del otro. Porque si mi libertad se entorpece la del otro, entonces tenemos un problema. A ver qué negociar esto, a ver qué ponen las normas. Y de eso trata la regulación, de eso trata el código penal, y tratan las leyes administrativas, y trata el injuncia de vento criminal, y trata todo esto de poner mediación en esta situación. Es decir, ¿qué pasa cuando mi libertad choca con la vuestra? ¿Quién tiene razón? ¿A quién le permitimos que vive su libertad más allá de la libertad de los demás? Y os digo, esto es una de las discusiones que yo jamás he escuchado en estos debates. Siempre sabe de, no, yo soy libre, no, tú no eres libre. No, yo estoy oprimido, no, tú eres libre. Y nadie habla de esto, de, bueno, sí, yo soy libre en tanto en cuanto no moleste a los demás. Otras cuestiones, como decía, que suele salir es la seguridad. Bueno, yo quiero sentirme seguro, como el anuncio este de Casillas y de Reina. Yo me siento seguro. ¿Vosotros os sentís seguros en Internet? ¿En el día a día? ¿Sí? ¿No? ¿No estáis seguros? ¿No estáis a salvo? ¿No os sentís tranquilos navegando por Internet? ¿De quién tenéis miedo? Pero cuando alguien no se siente seguro es porque teme que le pase algo. ¿Qué es lo que teméis vosotros en Internet? ¿Que alguien os espíe y que está muy de moda ahora esto? ¿Que nos espían? ¿Quién nos guardar todas nuestras conversaciones y ver todo lo que hacemos y tal? Si es así, os equivocáis de persona a la que temer. No es a mí. No es a los gobiernos a los que os debéis temer. Es al señor de Facebook y al señor de Google y al señor de Apple. Es a ellos. Si teméis que os espíen, es a ellos a los que debéis temer. No a nosotros. Si teméis que alguien os pueda dar la voz de la información, no es a mí a quien debéis temer. Es a otro. Pero también os digo, si queréis sentiros seguros, alguien debe dotar de herramientas, ya sea al poder jurídico, a quien sea, para que pueda evitar esas situaciones. O si no puede evitarlas, a menos que pueda, digamos, minimizarlas o tratar de encontrar a los responsables. Es decir, si queremos seguridad, de alguna manera, vamos a tener que dotarnos de herramientas que nos permitan alcanzar esos niveles de seguridad. Que ya os digo que la seguridad 100% no existe. O sea, nadie está acento de que le pase cualquier cosa en Internet. Pero bueno, algo tendremos que hacer. Algo tendremos que habilitar para que algunas personas puedan trabajar en posse de seguridad. Si queremos. Que igual no queremos. Igual nos sentimos cómodos en esta situación de que cualquiera pueda robar vuestros datos. De que os puedan espiar, de que lo puedan utilizar para mandaros publicidad, de que alguien utilice vuestra información para ganar dinero. Si os sentís cómodos así, es genial. Porque yo cierro la oficina y me quedo sin trabajo. Porque no tengo a nadie a quien defender. Con lo cual, es perfecto. Pero es una decisión que debéis tomar vosotros. Vosotros, vuestros representantes y quienquiera que esté hablando por vosotros. Pero es una decisión que la sociedad debe tomar. ¿Hasta qué punto queremos estar seguros? Porque lo que no vale es no. Yo quiero ser libre al 100% y seguro al 100%. Imposible. O sea, no se puede. No hay certezas absolutas. Nadie es 100% libre y nadie está 100% seguro. Lo que hay que tratar es de buscar ese equilibrio. Y ese equilibrio, como explicaba Esther, pues es difícil de alcanzar. Especialmente en Internet porque el regulador, que es un término que a mí me gusta utilizar muchísimo, porque es bueno, voy a criticar a alguien, no me atrevo, hablamos del regulador. Que es un ente que está por ahí, que es el que hace las leyes, que parece que lo tienen encerrado en un sótano y de vez en cuando lo sacan. Pero hablamos del regulador. No tiene ni idea de lo que está pasando en Internet. No conoce la tecnología, no conoce los problemas, no conoce los riesgos, no conoce las amenazas, no conoce las soluciones, no conoce las conductas. A duras penas es capaz de poner orden en un sitio como este. Bueno, no lo hace 100% perfecto, pero lo intenta. Y poco a poco, pues bueno, va puliendo sus defectos y poco a poco las regulaciones que van saliendo, pues bueno, van afinando más y van tratando de ser más coherentes con la realidad actual. El otro tema ya, por último que tenemos encima de la mesa, la privacidad. Como decía, este es quizás el más extraño y el más difícil de explicar. Ahí a cada uno con su concepción de privacidad. Ya os digo, la que tengo yo no es la vuestra. Y la que tienen mis padres ni de coña es la mía, o sea, no se parecen nada. Pero bueno, sí que es lo que tiene que haber unos mínimos de privacidad. Y esto más que con las generaciones y con las personas va con la cultura. La cultura europea sí que es muy de respetar la privacidad, de aunque la gente no quiera proteger sus datos, pero la cultura anglosajona es todo lo contrario. Entiende que el ciudadano, la persona, es totalmente libre de dar su información a quien quiera. Y el Estado o los gobiernos no son nadie para poner impedimentos a esa cesión de datos, a esa cesión de información. En Europa no es así. En Europa hasta ahora teníamos un, o en el caso de España concretamente, teníamos un código penal que protegía al secreto de las comunicaciones de interferencias de terceros. Ahora parece ser que lo quiere proteger de vuestra propia estupidez. Es decir, hasta ahora yo me he grabado un vídeo desnudo, se lo envié a mi novia y era mi problema, porque el vídeo me lo había grabado yo y se lo envié a mi novia. Y si mi novia lo quiere colgar en Facebook, bueno, pues yo la dejaré, pero es mi problema, no hay ningún licitado penal, no hay nada reprobable, porque yo se lo enviado, soy yo el que ha hecho público eso. Ahora parece ser que no. Que como yo soy idiota y no tengo autocontrol, pues ya viene el código penal a evitarme que haya idioteces. Como os digo, es un tema complicado en el que cada uno tiene su visión y cada uno entiende lo que es su esfera de privacidad, lo que quiere contar a los demás y lo que no. Pero ya os digo, al final, bueno, pues sí, mi privacidad es mía, pero hay que ser coherente. Es decir, si a mí no me gusta, como estaba en esta mañana debatiendo, que hay un fichero en el que se almacenan los datos de todos los pasajeros que vuelven en avión, pues me parece perfecto, pero por la misma manera, debería de parecerme exactamente igual de mal que haya una plataforma, un programa de servicios de internet que almacena todos los datos de todos los sitios que yo visito en cada momento. Debería de parecerme igual de mal. El problema viene cuando solo me parecen mal ciertas cosas, que son las que yo considero atacas a mi privacidad, pero por otro lado, bueno, esto como yo estoy conforme, no me importa vender mi privacidad. Entonces, el principal problema que hay con este debate en torno a privacidad es ese que no acabamos de ver exactamente hasta donde llega, y no acabamos de tener una posición clara y coherente. Resumiendo, ya para acabar, en función de las posiciones que dejamos en cada una de estas áreas de privacidad, de seguridad, de libertad, etc., etc., pues podremos encontrarse una situación de ventaja o desventaja. Votos aficionados a la Fórmula 1, imagino, ¿no? Porque desde que Alonso empezó a ganar, Fórmula 1 es casi deporte nacional. ¿Sabéis quién va en ese coche? ¿No? A día de hoy van estos tíos. ¿Sabéis quiénes son esos? La Russian Business Network. ¿No? Pues si buscáis por internet, lo vais a encontrar. Son unos tíos fenomenales que tienen montado un auténtico negocio de alquiler de servicios para cometer delitos. De VPNs, de venta de credenciales, de servidores bulletproof, de lo que quieras. Estos tíos van ahí. Porque lógicamente conocen la tecnología, conocen las debilidades y se aprovechan de ellas. Y para ellos ni hay fronteras, ni hay diferentes jurisdicciones, ni hay impedimentos legales, ni hay leyes que protejan la privacidad, ni hay leyes que respetan a los humanos. A ellos les da igual. Vale todo. Y sin embargo, los que estamos del otro lado, pues vamos en esto. ¿Sabéis lo que es eso? ¿Alguno reconoce ese coche? ¿No suena? Coño, debería. Es producto nacional. Nosotros vamos montos ahí. Es producto nacional, es muy patrio, está muy bien tenerlo así, pero bueno, tal y como vamos a duras penas nos da para calificarnos. Es decir, estamos perdiendo la batalla. Y a mí no es algo que me preocupe más allá de mis obligaciones y mi responsabilidad diaria. Es algo que debería preocupar la sociedad. Porque al fin y al cabo nosotros somos un instrumento de la sociedad. Yo soy la sociedad, no quiere que se le proteja una determinada amenaza. ¿Quién soy yo para meterme en medio? Es la sociedad la que decide qué herramientas me da y cómo las utilizo. Pero una vez más vuelvo, hay más reflexión. O sea, hay que ser coherente. O sea, no puede ser que la sociedad decida que yo no puedo grabar conversaciones, no puedo almacenar datos, no puedo ir a su propia ciudad. Y cuando hay un incidente, aparezcan los listos de todo decir, es que esto se podría haber evitado. Es que, ¿cómo es posible que no hagan esto? No, no lo hago porque hay una ley que dice que no lo puedo hacer. Si alguien quiere que lo haga, que cambia la ley. Y entonces veremos si soy capaz de evitar esto. Que tampoco lo garantizo que se pueda. Ya veremos si somos capaces de evitar esto. Ejemplo reciente, Francia la semana pasada. Ya está todo el mundo diciendo, bueno, ¿cómo han podido pasar esto? Si estas personas estaban fichadas, si estaban en la lista de una segunda, si además la habían publicado por internet, si habían dicho tal. Sí, bueno, me parece muy bien, pero a pesar de que penséis lo contrario, no hay nadie que esté vigilando todo lo que pasa en internet. En todas las cosas, porque hay leyes que lo prohíben. Entonces, si la sociedad decide que esto no se puede hacer, pues cuando pasa algo parecido, no se puede ser ventajista y decir, no, es que esto se podría haber evitado. No, si queréis que esto se evite, hay que evitir esta serie de normativa. Y hay que hacer esto, hay que permitir que cuerpos de seguridad o jueces y fiscales hagan todo esto. Si aún así no queremos que se haga, pues no pasa nada, seguimos viviendo igual, no hay ningún problema. ¿Que puede pasar algo? Pues podría pasar algo. ¿Que se podría evitar? Pues no lo sé si se podría evitar. Pero por lo menos mantener esa línea de coherencia, es decir, yo doto a mis herramientas de seguridad, a mis herramientas de protección o de observancia de mis derechos fundamentales de estas herramientas. Para que utilicen estas y no otras. Estas. ¿Que puede funcionar? Pues sí. ¿Que puede no funcionar? También. Pero hay que mantener esa coherencia de, bueno, yo esto no dejo que se haga con lo cual, si algún día pasa algo porque no se permite desagasto, pues, bueno, tampoco es plan de cargar las tintas contra quien no podía hacer más. Pero es que todavía esto puede ser mucho peor. Porque a día de hoy estamos hablando, bueno, ahora mismo estamos hablando de problemas nacionales, muy focalizados en España y en el entorno que nos rodea. Pero bien sabéis que la realidad de Internet no es así. Esto no es alguno que lo reconoce, es una de estas páginas que han proliferado un montón en estos últimos meses, que se dedica a recoger tráfico en tiempo real, de supuestos ataques, de robos de información, de negaciones de servicio, campañas de infección, todo esto, bueno. Como pueden ver, ¿hay un país al que le está sacudiendo todo el mundo? No sé por qué no responden, la verdad. Ah, sí, ahí responden. Bueno. Esto es lo que les ha pasado ayer, es decir, aunque nosotros como España, como país, como sociedad, nos planteemos dotarnos de ciertas herramientas, no valen para nada si el resto de países no hacen lo mismo. No valen absolutamente para nada, porque de poco me vale que yo en España pueda llevar a cabo una serie de medidas si la información que necesito recuperar está en Francia o está en Suiza. Y Francia y Suiza no contemplan esas medidas. Y la única solución que hay de esto es, bueno, pues que todos tendremos de regular en el mismo sentido, de organizarnos y que sea un poco homogéneo. Pero es difícil. Es difícil porque al final, por mucho en la Unión Europea que seamos, por muy conjuntados que estemos, cada Estado es cada Estado y cada Estado tiene sus prioridades. Y cada uno, digamos, tiende a hacer la guerra por su cuenta. Y hay cosas que hay Estados que no van a permitir jamás y hay otros asuntos que otros Estados jamás permitirán que se aprueben. Por ejemplo, hay Estados que si firmasen los convenios de ciberdelincuencia y se comprometiesen a radicar todos los servidores de lo que sea, de distribución de malware, de almacenamiento de información, de planes de control de bondad, de lo que sea, se accediesen a retirar todo eso, se hundiría su economía. Porque viven de eso. Es su único negocio. Esos proveedores de servicio que dan servicio a quien lo pida sin pedir más explicaciones, sin facilitar información a nadie, pues al final la economía del país se sustenta en eso. Si les cortamos eso, si no, dejo la economía. Entonces, como veis, todo este panorama de derechos y libertades en internet y todo esto, es como el cubo de Rubik. O sea, hay un montón de caras, muchos dibujitos y algunos la vi solucionar el cubo de Rubik. ¿Sí? En un día, en dos, tres, hay gente que lo hace en 20 minutos, no sé, son genios. Pero no es complicado. Complicado hacer encajar esto, sobre todo, cuando alguien no sabe lo que es el cubo de Rubik, cuando es incapaz de diferenciar los colores que hay ahí y cuando no entiende qué es lo que se entiende por poner todos los colores en una misma cara, poner todos los colores en una misma línea. Entonces, se hace mucho más complicado. Pero nos gusta y no es a lo que debemos tender. A coger todo esto de lo que hemos hablado de libertad, seguridad, privacidad, internet, la sociedad, cogerlo todo y encajarlo de tal manera que funcione y todo el mundo esté a gusto. Fácil no es, desde luego. Pero bueno, que no sea fácil no quiere decir que no lo intentemos, que por lo menos tratemos de con nuestro ganito de arena de tratar de comprender cuál es la situación que hay, cuál es el debate real que está detrás de todo esto y como decía, pues que cada uno decida libremente o en su opinión o a través de los representantes o como pueda, deciden qué punto se quiere parar en qué punto de privacidad me quiero parar, en qué punto de seguridad quiero estar y qué punto de libertad quiero tener o quiero ejercer. Partiendo de la base de que en nada es absoluto. O sea, no se puede tener libertad absoluta, no se puede tener seguridad absoluta y no se puede tener privacidad absoluta. ¿Que igual alguno aspira a tenerlo? Pues está muy bien. Está muy bien que alguien tenga la aspiración de tener una privacidad del 100%. Es genial. No lo va a conseguir y alguno puede llamarme cínico por negarlo, pero yo me he cogido un avión realista, no se puede conseguir. Vayáis donde vayáis, abre una cámara que os grave. Entréis a la instalación que entréis, tendréis que dejar vuestros datos. Vayáis de vacaciones donde vayáis, tendréis que dejar un DNI. Viajaréis en avión, tendréis que dar vuestro pasaporte. Viajaréis en tren, tendréis que dejar vuestro tarjeta de crédito. Viajaréis en coche, tendréis que repostar una de las unidades que por cierto tiene cámaras. Entonces partiendo de esa base real que no hay una privacidad 100%, pues yo digo cada uno que sitúe su nivel. Como no hay privacidad 100%, no hay libertad 100% y no hay seguridad 100%. A partir de aquí cada uno, pues como digo, piense mal o piense bien, se queda conspiranoico o no se queda conspiranoico, que tengo decisión. Pero yo en mi aspiración fundamental y espero contribuir con el debate es alcanzar ese equilibrio, que es complicado, pero bueno, aquí dice que no lo intentemos. Y por último, haciendo de referencia a Estérito, ¿qué opinan de esto? Pues bueno, ya he visto más o menos cómo funcionan las cosas, pero esto es un tema gráfico. No tienen ni idea por dónde les viene el aire, no lo saben. No hay parte de nada más y si tenéis alguna pregunta o queréis discutir de algo por frente a algún tema, pues bienvenidos sois. Aplausos. 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 Aplausos.